El Dice, el Dice 28 WHA Dile a la mamá que la quiero y no fallo Que lo siento si alguna vez que yo tuve lo malo Le paso fatiga pero seguimos gallos Dile que se joda si me buscan los paños Dile a la mamá que la quiero y no fallo Que lo siento si alguna vez que yo tuve lo malo Le paso fatiga pero seguimos gallos Dile que se joda si me buscan los paños Yo ya que no lo sé, ¿dónde acabaré si era el barrio? Es que cabrón fue que empecé, ¿dónde hay que buscar la vía final de mes? Yo ya que no lo sé, ¿cuántos años quieres que yo me come el güey? Dime cuántos pa' usted, a los míos no le falte nada de comer. Te sigo por Dios, desde que éramos chicos, venimos de barrio, pobre loco como te explico, que nos criamos entre bloqueos, goceando el perejico, no nacen con alejones, si lo robo el delito. Yo leo a la mamá que la quiero y no fallo, y que lo siento si alguna vez que yo estuve en los manos. He pasado fatiga pero seguimos gallos, dile que se jode si me buscan los payos. Yo leo a la mamá que la quiero y no fallo, y lo siento si alguna vez que yo estuve en los manos. He pasado fatiga pero seguimos gallos, dile que se jode si me buscan los payos. ¡Suscríbete al canal!